Así construimos nuestra nueva sede Con mucho esfuerzo y dedicación Trabajando todos juntos Para que usted pueda sentirse bien en la casa de Dios Contamos con radio y televisión Canal 39 y 97.1 FM Todo para que usted pueda tener un encuentro con Dios Iglesia Maná, Isidro Casanova Juan Manuel de Rosa, 8002, Buenos Aires, Argentina Así construimos nuestra nueva sede Con mucho esfuerzo y dedicación Trabajando todos juntos Para que usted pueda sentirse bien en la casa de Dios Contamos con radio y televisión Canal 39 y 97.1 FM Todo para que usted pueda tener un encuentro con Dios Iglesia Maná, Isidro Casanova Juan Manuel de Rosa, 8002, Buenos Aires, Argentina Así construimos nuestra nueva sede Con mucho esfuerzo y dedicación Trabajando todos juntos Para que usted pueda sentirse bien en la casa de Dios Contamos con radio y televisión Contamos con radio y televisión Canal 39 y 97.1 FM Todo para que usted pueda tener un encuentro con Dios Iglesia Maná, Isidro Casanova Juan Manuel de Rosa, 8002, Buenos Aires, Argentina Así construimos nuestra nueva sede Con mucho esfuerzo y dedicación Trabajando todos juntos Para que usted pueda sentirse bien En la casa de Dios Contamos con radio y televisión Canal 39 y 97.1 FM Todo para que usted pueda tener un encuentro con Dios Iglesia Maná, Isidro Casanova Juan Manuel de Rosa, 8002, Buenos Aires, Argentina Así construimos nuestra nueva sede Con mucho esfuerzo y dedicación Trabajando todos juntos Para que usted pueda sentirse bien en la casa de Dios Contamos con radio y televisión Canal 39 y 97.1 FM Todo para que usted pueda tener un encuentro con Dios Iglesia Maná, Isidro Casanova Juan Manuel de Rosa, 8002, Buenos Aires, Argentina Así construimos nuestra nueva sede Con mucho esfuerzo y dedicación Trabajando todos juntos Para que usted pueda sentirse bien en la casa de Dios Contamos con radio y televisión Canal 39 y 97.1 FM Todo para que usted pueda tener un encuentro con Dios Iglesia Maná, Isidro Casanova Juan Manuel de Rosa, 8002, Buenos Aires, Argentina Así construimos nuestra nueva sede Con mucho esfuerzo y dedicación Trabajando todos juntos Para que usted pueda sentirse bien en la casa de Dios Contamos con radio y televisión Canal 39 y 97.1 FM Todo para que usted pueda tener un encuentro con Dios Iglesia Maná, Isidro Casanova Juan Manuel de Rosa, 8002, Buenos Aires, Argentina Así construimos nuestra nueva sede Con mucho esfuerzo y dedicación Trabajando todos juntos Para que usted pueda sentirse bien en la casa de Dios Contamos con radio y televisión Canal 39 y 97.1 FM Todo para que usted pueda tener un encuentro con Dios Iglesia Maná, Isidro Casanova Juan Manuel de Rosa, 8002, Buenos Aires, Argentina Así construimos nuestra nueva sede Con mucho esfuerzo y dedicación Con mucho esfuerzo y dedicación Trabajando todos juntos Para que usted pueda sentirse bien en la casa de Dios Contamos con radio y televisión Te damos gloria Te damos gloria Te damos honra Reyes, reyes, reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Creo en ti Me alocarás en mí Creo en ti Jesús Me alocarás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso oído de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Es gloria Y recibe toda la gloria Y cuide la gloria Que quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Es descender tu poder A los que estamos aquí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Precioso alma de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la gloria Levante sus manos y dígale Señor Gracias Lo harás una vez más Señor Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a decirlo Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso alma de Dios